¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana Tan sola yo, en el cielo tan azul En mi café, en mi horario y en mi tele Siempre estás tú Para empezar el horario de la cama Voy distiéndome, así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme Llorando por ti Estoy de marcha One, two, three, four One, two, three, four I've met everyone I've met everyone I've met you 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 Ayúdame, yo no sé cómo pasarme Y yo sin ti Despedir my time One, two, three, four One, three, four I've met everyone I've met you I've met you I've met you I've met you Despedir my try One, two, three, four I've met everyone No tengo amigos ni otra cosa que hacer Solamente pienso fuertemente en ti Me niego a amor al cambio de un amor sin ti Oh, spending my time Once you will save the world There is a smile for everyone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!